En el programa de hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de rayos X y radiación ultravioleta. Son conceptos que nos suenan, pero ¿cómo se relacionan exactamente? Ambos son radiaciones electromagnéticas, es decir, ondas que combinan los campos eléctricos y magnéticos y se propagan por el espacio a la velocidad de la luz, porque además la luz es un tipo de radiación electromagnética, y lo que hacen es transportar energía de un lugar a otro. Además, se propagan también por el vacío, a diferencia de otras ondas, como por ejemplo el sonido, que para propagarse necesitan de un medio, como es el aire. Por eso, en el espacio nadie puede oír tus gritos, pero sí que puedes achicharrarte con radiación ultravioleta. Todo ventajas. Las diferentes ondas electromagnéticas se diferencian por su tamaño, que también tiene que ver con otras características, como su frecuencia. Esto de la frecuencia es el número de veces que oscila la onda en un tiempo determinado. El tamaño es la longitud de la onda, que es la distancia que recorre esa onda en un ciclo, por ejemplo desde un máximo hasta el siguiente. Al conjunto de todas estas ondas se le llama espectro electromagnético. Aquí se incluye la luz visible, que es esa radiación que podemos ver y percibimos como colores. Con longitudes de onda más grandes están los infrarrojos, por debajo del rojo, las microondas y las ondas de radio. La radiación más pequeña que la luz visible, sin embargo, es más energética. Y ahí está la radiación ultravioleta y los rayos X. Y de estas radiaciones son de las que vamos a hablar hoy. Pero hay mucho más. Bienvenido todo el mundo a Cienicia. En este quinto programa de la quinta temporada de Cienicia, los peques de Imagina Ciencia nos explican qué entienden que son los rayos X. Disparas a la gente, o a los robots y mueren. En el Espacio Maker aprendemos a realizar una estructura que parece desafiar la física empleando el principio estructural de la tensegridad. En A Tres Barbas, Ignacio López Goñi defiende su elemento favorito, el hierro. Al final todo es cuestión de hierro, todo es cuestión de fe al final. En Ubu Investiga veremos el mundo de la radiación ultravioleta gracias a una investigación de la Universidad de Burgos destinada a analizar y protegernos de estas radiaciones. Las cremas de protección solar son pantallas, verdaderas pantallas contra esos rayos ultravioleta. Finalmente descubriremos los orígenes de la famosa PCR, una fotocopiadora de ADN inventada por el controvertido científico Kari Moulis. Rayos X son como una cosa que disparan como supergel. Ah, yo lo sé. Mirar los huesos. Es una cosa para mirar los huesos, que tienes que estar muy quieto y ver si te ha roto un hueso, si está bien, si está morado, si está rojo, si está azul. Pues son unos rayos que si te acercas mucho, como no se ven, pues te entran en el cuerpo y te sientes un poco mal. A mí un día me hicieron una en el pie y les dañé a todos rotos. Como una luz. Como un rayo que cuando se estiría se hace una X. Una foto que es una radiografía que te hacen por el cuerpo y se ven los músculos. Bienvenidos a la sección del Espacio Maker. Hoy vamos a construir un objeto cuyo principio estructural se llama tensegridad. ¿Lo habíais oído alguna vez? Yo tampoco. La tensegridad es una manera de construir las cosas con elementos que están sometidos a tracción y a compresión al mismo tiempo, de manera que quedan en equilibrio. Ya os hemos hablado alguna vez de la filosofía maker. ¿En qué consiste? Yo hago un proyecto, lo documento, aprendo mientras lo hago y lo comparto con la gente. En esta ocasión, el que ha compartido un proyecto de una estructura de tensegridad ha sido Michael Clements. Empezó un blog en el 2016 y en este caso nos enseña cómo ha construido esta estructura, que ahora os vamos a enseñar. Y nos viene aquí con todas las instrucciones, con los planos para el corte láser. Para realizar este proyecto vamos a usar una máquina de corte láser. Hay sitios donde podéis alquilar el equipo, os enseñan a manejarlo, o sitios donde simplemente, como un sitio de fotocopias, llevas el archivo y ellos te lo cortan. ¿Ahora qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a descargar los archivos de Michael y les voy a abrir con Inkscape, que es un programa de diseño vectorial libre y gratuito. Abrimos el archivo y ya lo tenemos aquí. Vale, aquí veis que simplemente hay dos de las piezas, así que, bueno, en principio vamos a hacer una serie de comprobaciones para ver que funcione. Y es, primero, que el material en el que nos dice que hay que cortarlo es de 3 milímetros. Una manera muy fácil, un truquillo, es dibujar aquí un objeto. En el F1 tenemos que es de 3,298 milímetros. ¿Qué significa? Que ha dado cierta holgura por el tipo de máquina que usa, a ver qué tal funciona la nuestra. Ahora vamos a hacer un cuadrado que contenga todo para tener una referencia de la escala y vamos a hacer que mida, por ejemplo, 150 por 150 milímetros. Vamos a guardar el documento y vamos a exportarlo a LaserCAD, que es el programa que nos va a permitir cortar la pieza. El diseño vectorial le da la trayectoria y el LaserCAD lo que nos permite es configurar la potencia del láser, la velocidad del láser para cortar o marcar la madera. Ya tengo listas las cuatro piezas, así que me lo voy a llevar a la máquina. Vamos a cortar MDF de 3 milímetros y va a ser muy sencillo, veréis. Lo primero que hay que hacer es colocar esto aquí, encendemos la máquina con su refrigeración y su extracción y en un minuto está preparado. Ya están cortadas las piezas, ya habíamos comentado antes que tenían cierta holgura. Eso depende mucho de la máquina láser. En este caso encaja perfectamente pero no ajusta, debería ajustar un poco mejor. No hay ningún problema porque vamos a usar cianocrilato para pegarlo, ¿vale? Así que nada, vamos a ponernos manos a la obra. Es muy importante poner una protección en la mesa porque el cianocrilato mancha mucho y además emite una serie de vapores, sobre todo cuando echamos el acelerante, para que seque en cuestión de segundos. Ahora viene el momento más delicado del proyecto. Todos los cables, todos los hilos, tienen que ser de la misma longitud exactamente para que haya un equilibrio. Yo voy a optar por colocarles y ajustarles, ya que como hay que hacer nudos y no sé la merma que voy a tener en cada nudo, pues vamos probando. Ahora más o menos, yo le he calculado aquí esta altura de tres dedos y voy a cortar el eje central de esa longitud de tres dedos. Luego ajustaremos los pilares de los vértices, ¿vale? Entonces tres dedos más o menos, bueno, luego le quitamos el exceso. Y el diseño tenía aquí unas marcas que vamos a usar para pegar el filamento. El hilo de coco, más o menos, cuando es barato sobre todo, tiene memoria y entonces podemos procurar, a base de manipularlo, bueno, dejarlo lo más recto posible. Toda la dificultad del proyecto está en que los tres ejes de los vértices guarden un equilibrio perfecto. Vale, pues yo creo que ya está pegado. Vamos a ver si funciona, si se sostiene. Bueno, 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 esto sí que no me lo esperaba que funcionara la primera. ¡Es increíble! ¡Guau! No me lo esperaba, la verdad. ¿Os imagináis las posibilidades que tiene este proceso estructural? Podríamos construir una mesa o una silla, por ejemplo. En vez de hilo, podríamos usar cuerda. Así que nada, eso ya lo dejo a vuestra imaginación. Nos vemos en el próximo programa. El hierro es un elemento tan elemental en nuestra historia que hasta ha tenido su propiedad, la edad de hierro. El microbiólogo Ignacio López Goñi lo ha elegido como su elemento favorito y nos va a contar por qué. Porque, la verdad, podría haber elegido un metal más vistoso, como el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. O el rhodio, considerado el más caro. O, no sé, el oro, el platino. ¿Pero el hierro? Bueno, pues aquí estamos, en la tabla, ¿eh? Somos unos tíos... Bueno, ¿dónde nos vamos a hacer? Yo me voy a sentar en el cobalto. Me pongo el manganeso. Y el rutenio, y aquí rodeamos al hierro. Muy bien. Oye, pues el hierro. Mi elemento favorito es el hierro. Ya sabéis que yo soy un hombre de fe. Y por eso he elegido... Y pesado. Y pesado. Soy un pesado... Duro. Duro. Bueno, pues no sé si sabéis que es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. El hierro. Y, a pesar de la abundancia que tiene el hierro, pues para los seres vivos no es tan difícil obtener hierro, porque prácticamente todo el hierro está en forma de hidroxipolímeros insolubles o siempre pegado y asociado a proteínas, a la hemoglobina, a la transferrina, a la lactoferrina. De manera que no está disponible, digamos, para los seres vivos. Y los seres vivos tienen que controlar muy bien cómo adquieren el hierro y cómo lo metabolizan, porque además es fundamental para la cantidad de enzimas, de reacciones. Y no están las espinacas como Popeye. Y no están las espinacas como Popeye. Con lo cual, y además hay que controlarlo muy bien, porque el hierro también puede ser tóxico. Hay lo que se llama la intoxicación por hierro, que es muy grave, sobre todo en niños pequeños, que puede incluso llegar a ser mortal. Y eso que nos decían de críos, hay que comer filetes de hígado, por ejemplo, que da mucho hierro y todo eso. Y lentejas y tal. Hay alimentos que tienen hierro y que son, por eso son, o sea, porque el hierro es fundamental para nuestro metabolismo. Y ese hierro que comes, por ejemplo, con las legumbres o con tal, ¿es biodisponible? Pues parece que sí, parece que sí. Pero como tú sabes, a mí lo que me interesa son las bacterias. Ya sabíamos por dónde íbamos a acabar. Claro, ¿cómo las bacterias adquieren hierro, que no está disponible? Pues mira, las bacterias tienen un sistema que lo que producen son unos quelantes de hierro, unas sustancias que captan el hierro, son auténticos aspiradores de hierro. Le pueden quitar el hierro a cualquier compuesto, a la lactoferrina, a la transferrina, a la hemoglobina, porque tiene una afinidad por el hierro impresionante. Son los quelantes más potentes que hay. Entonces la bacteria lo que hace es expulsa esa sustancia, ese sideróforo, que se denomina, que capta el hierro, se lo secuestra, se lo quita a la hemoglobina o quien sea, y se lo mete dentro de la bacteria. De esa manera la bacteria puede ir, bueno, tiene ese suministro de hierro que necesita. Pero de hierro biológico, del que ya estaba en otras moléculas. Que luego ya lo puede utilizar. Y de hecho hay una relación muy importante entre la disponibilidad de hierro, la infección y esa capacidad de estas bacterias para captar hierro. Y hay otra utilidad de todo esto, porque siempre al final hay que buscarle la vuelta a todo esto. Se han desarrollado algunos antibióticos que entran dentro de las bacterias pegaditos a estos sideróforos. Es como un caballo de Troya. Lo que hacen es, le pegan el antibiótico al sideróforo, a este quelante, que entra dentro de la bacteria, deja el antibiótico y vuelve a salir. Y esta línea de investigación es muy interesante, porque como sabéis, la resistencia a los antibióticos es un problema muy serio. Esas superbacterias, bacterias patógenas, que además se hacen resistentes a los antibióticos y que ahora es un problema sanitario muy importante. Con lo cual, ya veis que al final todo es cuestión de hierro, todo es cuestión de fe al final. Elemental. Elemental. Elemental, que es de Watson. Pues nada, seguiremos dando vueltas a la tabla. Pues aquí estaremos un ratito más. Muy bien, nos vemos en el siguiente capítulo. Pues es algo para escanearte. Que escanea tus huesos si estás bien. Si te hable tu hueso. Sí, y también hay otro tipo que en la tele, que es para ver si tienes artilugias. ¿Cómo es que artilugias? Henry Danger. Disparas a la gente o a los robots que mueren. Solo era pues que salía una luz y después se apagaba. Claro, es que tienes que estar muy quieto. Tienen una cámara y luego te saca una foto y los doctores lo ven. Te hacen una foto al cuerpo y se ve como tu cuerpo, pero solo los huesos. Es hora de ver el mundo con ojos nuevos, concretamente a través de una cámara de rayos ultravioleta, que nos permite ver lo que refleja esa parte de la radiación, revelando una apariencia diferente de las cosas. Esto es parte de una investigación de la Universidad de Burgos, que analiza la radiación ultravioleta que nos llega del sol y cómo varía dependiendo de diferentes factores ambientales, para así estudiar cómo protegernos de ella, sobre todo en el caso de los trabajadores al aire libre. El objetivo fundamental sería la caracterización de la radiación solar en todas las bandas del espectro, para después poder calcular y poder conocer con una mayor precisión cuáles son los efectos de esa radiación solar, tanto beneficiosos como perjudiciales, para la vida que nosotros desarrollamos. Nosotros, para medir la radiación ultravioleta, entre otras variables que medimos en el grupo, tenemos dos tipos de sensores. Para las medidas más en exterior, las que tenemos en la instalación de caracterización del recurso solar, utilizamos un tipo de sensor que da una medida puntual y esa medida la podemos almacenar y hacer estudios mucho más alargados en el tiempo. Las instalaciones experimentales que nosotros tenemos son instalaciones meteorológicas situadas sobre tierra. En concreto, la más importante la tenemos en la cubierta de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. Esas instalaciones meteorológicas, aparte de medir lo típico que mide una instalación meteorológica, temperatura, presión ambiental, humedad, precipitación, pues nosotros lo que vamos a medir en esas instalaciones van a ser radiación global de distintas maneras y en las distintas bandas del espectro de frecuencia. Nosotros en concreto no solamente medimos en un plano horizontal, sino que también medimos en distintas orientaciones en vertical. De esa forma podemos ver cómo afecta la radiación, ya sea ultravioleta u otro tipo de radiaciones en distintas orientaciones, norte, sur, este oeste. El otro tipo de sensor que tenemos es la cámara y esta cámara lo que nos permite es tener una imagen real de la información que tenemos de ultravioleta. En este caso es una cámara normal y corriente. La única peculiaridad que tiene es que se le ha quitado, se le ha eliminado el filtro que acotaría sol al espectro visible, que serían las cámaras convencionales, las de los móviles, las webcam, todo ese tipo de cámaras, y se le ha añadido, o podemos nosotros jugar con el tipo de lente donde nosotros colocamos el filtro. La radiación ultravioleta va a estar siempre presente en el momento en que haya sol, tanto si hay sol directo como si hay nubes, siempre hay radiación ultravioleta en la atmósfera y esa radiación tiene la peculiaridad de que es capaz de afectar al ADN de los seres vivos, es decir, producir modificaciones a nivel genético. El problema de la radiación ultravioleta no es tanto en que tú recibas una cantidad de radiación ultravioleta en un momento determinado. El problema de la radiación ultravioleta es que el daño es acumulativo. A medida que va pasando el tiempo, la dosis de la cantidad de energía en esas longitudes de onda del ultravioleta se van acumulando en nuestro cuerpo y son los que a la larga van a producir esos efectos. Otro de los aspectos en los que nosotros estamos trabajando es la percepción que tiene la gente del riesgo que está corriendo por el hecho de someterse a la radiación ultravioleta. Lo que queremos es concienciar a la gente de que es necesario protegerse de la radiación ultravioleta y para eso, en el ambiente laboral, es importante que las empresas hagan esa labor de prevención de riesgos laborales que al fin y al cabo es un riesgo laboral, dándole a los trabajadores las medidas de protección adecuadas para que la radiación ultravioleta no les afecte a futuro. La utilización siempre de crema de protección solar cuando vamos a estar expuestos o una gran parte de nuestro cuerpo va a estar desnudo expuesto a esa radiación ultravioleta es importante. Las cremas de protección solar son pantallas, verdaderas pantallas contra esos rayos ultravioleta que hacen que no penetren para nada en nuestra piel. Otra medida muy importante también es la utilización de gafas de sol, gafas de sol pero gafas de sol adecuadas con esos filtros que hacen de pantalla porque si no, si simplemente es una gafa que la llevamos por tema estético pues no va a ejercer esa labor de protección. Recientemente se han desarrollado una serie de prendas que lo que permiten es actuar de barrera ultravioleta. De esta forma, como se puede observar en la imagen, aunque las dos camisetas son puramente blancas a la visión del ojo humano, la que tiene una cierta protección ultravioleta lo que está haciendo es absorber esa radiación. Por eso se ve ligeramente más oscura que la que es una prenda normal de algodón, normal y corriente, que se ve bastante más brillante. Además es muy importante utilizarla desde bien pequeños porque, como digo, el daño es acumulado. Los niños pequeños, vamos a ver que su piel es completamente blanca o que tenga distinto color de piel, sean más morenos o menos morenos, la radiación ultravioleta no les ha manchado la piel, no tienen daños en la epidermis. Mientras que a medida que vamos creciendo, que ese daño se acumula, nuestra piel que a simple vista parece que no tiene ninguna mancha, que está perfectamente y que no tiene ningún daño, pues bueno, se puede ver que efectivamente existe ese daño, que ese daño se extiende a lo largo de la vida, se hace cada vez más grande y que incluso puede provocar problemas importantes como puede ser un cáncer de piel. Pues te ponen una cosa delante y así luego pones mirar tus huesos. A mí me dicen una foto del pie. Sí, te hacen como una foto y después te miran la foto a ver si estás bien. Pues te pones en una cosa como en el médico y luego se te ve el cuerpo por dentro. Pues pasando el rayo X por el cuerpo. O si aquí es donde te duele, pues se queda quieto y nos hace una radiografía. ¡Mmm! ¡Suena muy fuerte! Te hace como un calambre, te hace como un calabre. ¡Hombre! A mí me lo han hecho una vez, por eso me lo sé. A mí nunca me lo han hecho, entonces no sé tanto de eso. Cari Mulis y la PCR, la fotocopiadora molecular. El ADN o ácido desoxirribonucleico es el manual de instrucciones de la vida. Todos los seres vivos e incluso algunos virus tienen ADN, pero ¿qué es? Dentro de nuestras células, en el núcleo, una especie de pequeños ladrillos o piezas de puzle, llamados nucleótidos, se combinan dando lugar a dos cadenas complementarias que forman la conocida doble hélice. Los nucleótidos, o esos pequeños ladrillos, son cuatro. A, adenina, T, timina, C, citosina y G, guanina. Entre ellos, se unen por parejas y crean un código parecido al que se utilizan en los ordenadores con ceros y unos. En él, se guarda la información genética. Cuando las células se duplican o reproducen, las dos cadenas se separan. Gracias a la actuación de las ADN polimerasas, que son moléculas, llamadas enzimas, que se dedican exclusivamente a copiar, se obtienen otras dos cadenas iguales, que incorporan los ladrillos o nucleótidos complementarios a las cadenas separadas. Este proceso se llama replicación. Y de esta forma, las nuevas células tienen toda la información genética necesaria para realizar sus funciones vitales. Así, heredamos los ojos azules de nuestro padre, el pelo rubio de nuestra madre o las orejas de nuestro abuelo. Este procedimiento, que ocurre de forma natural, si se quiere realizar en el laboratorio, se necesita una temperatura elevada, mayor de 90 grados para poder desenlazar las cadenas. Pero las ADN polimerasas que se utilizaban hasta los años 80 no resistían esa temperatura, por lo tanto, no eran capaces de copiar las cadenas de ADN. Cari Mullis, un bioquímico estadounidense, se dio cuenta de que cerca de los géiseres había bacterias termófilas, es decir, capaces de soportar altas temperaturas. Así, llegó a la conclusión de que lo que había que utilizar era la ADN polimerasa de esas bacterias, llamada TAC polimerasa, por su bacteria de origen, Thermus aquaticus. Esto permitía que la TAC polimerasa generara una copia complementaria del ADN, idéntica a la original, de una manera exponencial, consiguiendo millones de copias en muy poco tiempo. Esto se le ocurrió por casualidad, como muchos descubrimientos. Gracias a una rara combinación de coincidencias, ingenuidad y felices errores, me vino la inspiración un viernes de abril de 1983 mientras conducía, dijo Mullis. Por aquel entonces, trabajaba en la empresa biotecnológica Cetus Corporation, en la que producía segmentos de ADN, y cuando les presentó su hallazgo, no le prestaron mucha atención. Por eso, decidió probarlo por sí mismo, y funcionó. Así fue como descubrió la PCR, del inglés Polymerase Chain Reaction, o reacción en cadena de la polimerasa, por la que se llevó el Premio Nobel de Química en 1993, compartido con Michael Smith. La cantidad de ADN en una muestra suele ser baja. Con la PCR, se consiguen millones de copias a partir de un fragmento de ese ADN particular en muy pocas horas, logrando que sea suficiente para hacer un análisis y detectar fácilmente, por ejemplo, en el caso de infecciones, ese patógeno que está produciendo el daño. Esta técnica de análisis de ADN ha revolucionado la biología y tiene muchas aplicaciones, como secuenciación del genoma humano, pruebas criminalísticas o detección de fraude alimentario. Desde que se inventó, prácticamente casi todos los centros de investigación, universidades o laboratorios de microbiología cuentan con un termociclador, la máquina de PCR, ya que se considera una herramienta indispensable. Su compañía sacó un gran beneficio por su idea, ya que a él se la compraron por 10.000 dólares y más tarde la vendieron por 300 millones de dólares. Polifacético, excéntrico y adicto al sur, Cari Mullis no estuvo exento de polémica. Puso en duda la existencia del agujero de ozono y del cambio climático, así como que el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, no era el agente causal del SIDA, ideas no compartidas por la inmensa mayoría de la comunidad científica. Pero su constancia fue innegable. Él mismo afirmó que cuando se le ocurrió la idea de la PCR, si hubiera hecho caso a sus amigos biólogos moleculares, la habría abandonado por imposible. Si hubiese tenido que buscar una autoridad en la materia para preguntar si la idea funcionaría, me habría dicho que no. De todas formas, su primer pensamiento fue que lo que se le había ocurrido no funcionaría y que era tan elemental que seguramente ya lo habría pensado alguien antes. Por eso, muchas veces, a mí en ciencia, lo que parece más obvio es lo correcto, aunque sea muy sencillo. Me voy a poner un poco filosófico. El caso de Cari Mullis, con su éxito científico en un área y diversas controversias en otras, nos puede hacer reflexionar sobre la idea de genialidad y los argumentos de autoridad. Pero no solo porque sea el caso de Cari Mullis, esto se puede aplicar a cualquier autoridad en un campo. Es una cuestión un poco complicada, porque tiene sentido escuchar y creer a los expertos, pero lo importante es la veracidad de sus argumentos, no su persona. De hecho, en filosofía, el argumento de autoridad se considera una falacia. Es decir, por ejemplo, si yo digo, no, es que esto lo dijo Einstein, para defender algo, eso puede tener cierto valor, pero no aporta una verdadera razón. Por eso, conviene mantener, digamos, un sano escepticismo. Esto implica que podemos aceptar la información con diferentes grados de confianza, dependiendo de diversos factores, pero sin necesidad de aferrarnos a ninguna idea como una verdad absoluta. Mantener una actitud crítica no tiene por qué ser siempre fácil, pero es muy útil para no caer en creencias erróneas y fundamentalismos ideológicos. Y esto es así, porque lo digo yo. Hasta la próxima.